El día de hoy voy a hablar de un tema que a mí me agrede personalmente. Estamos hablando de la violencia obstetricia, un tema que hace un tiempo debatimos de una manera superficial aquí en la mesa de nosotros. Es uno, una de las formas violentas en las que las mujeres diariamente se ven sometidas y no tienen un recurso de dónde poder ir a denunciar esto. Hay muchas expresiones. Miren, cuando hablamos de violencia obstetricia, es todo lo que se da de parte del personal médico hacia las mujeres al momento de parir, al momento de que van a alumbrar, a traer al mundo sus criaturas. Violencia verbal, violencia psicológica, cesáreas injustificadas, retenciones de madres con niños porque no se ha terminado de pagar el total en una clínica o en un hospital, son algunas de las formas violentas que muchas mujeres diariamente se ven enfrentadas a esta realidad. Se habla que el 18.3% en República Dominicana ha vivido una violencia obstetricia y a nivel mundial la cifra es alarmante, 75.3%. Esto me preocupa muchísimo porque hemos tenido senadoras, hemos tenido diputadas, hemos tenido vicepresidentas y a nadie le ha interesado la parte de la mujer de la inducción de partos innecesarios, de cesáreas innecesarias, que sabemos que es un tema económico y lo hemos dicho aquí. Expresiones como tú estabas cogiendo gusto, ¿por qué ahora no te molesta que tú tienes que parir? Aguanta ahí. Son algunas de las expresiones que las mujeres son sometidas mientras van a alumbrar. Cuando tú estabas haciendo ese niño, tú no estabas gritando tanto. Son algunas de las expresiones que también se escuchan en hospitales. Sin embargo, no hay un lugar donde esa mujer puede expresarse de que la trataron mal, de que ha tenido vejaciones, de que la dejan, déjala ahí, que lloren, que eso no es nada. Son algunas de estas formas violentas que las mujeres día tras día se enfrentan y que no saben cómo hacer frente. Que no tienen a nadie a quien denunciar este tipo de abusos cuando se le hace en una sala de partos. Al final, no les importamos a nadie. Como mujeres, no les importamos a nadie, porque no hay empatía de parte de las mujeres que han tenido poder y que deberían de estar luchando por los derechos de nosotras, de todas. Tenemos un Ministerio de la Mujer, ¿y qué hace con este tema? ¿Cuándo se ha involucrado en temas que realmente preocupen a esa parte? Nunca. ¿Para qué sirve el Ministerio ahí? O sea, muy bien, linda la foto, qué bien, la violencia del otro. Esta es una forma de violencia. Y la vemos día tras día en todos los centros hospitalarios. Ahora, ¿quién habla del tema? Nadie. Entonces, eso es una de las cosas que debería de llamarnos la atención. De que acuérdense que la mujer es el 50% de las esposas, de las hermanas, de las hijas, de la otra mitad. Entonces, nosotros, que tanto hablamos, precisamente en esta semana, de la no violencia contra la mujer, ahí está una, invisible. Ya hemos hablado de la violencia que se ejerce de la manera pasiva, agresiva. De la violencia que se hace normalmente con golpes físicos. De la violencia psicológica. Pero nadie en este país se sienta a hablar de la violencia obstetricia, que es un tema que debería estar en la palestra y que todos deberíamos estar comentando. Porque en algún momento, la mayoría de las mujeres les tocará ser madre las que ya no lo han sido. Hasta aquí mi comentario el día de hoy.